Marcelo Márquez, el jefe del cuerpo activo de bomberos, porque le queremos consultar qué sucedió el día de ayer en la costanera de nuestra ciudad, más precisamente en el Lito de las Tres Fronteras, donde muchas personas nos reportaban imágenes, también filmaciones de una humareda terrible, por lo que tenemos entendido, hubo unos incendios en los pastizales allí abajo. ¿Cómo le va Marcelo? Gracias por atendernos. Gracias a ustedes, muy buenos días. Marcelo, más o menos explíquenos cómo sucedió todo esto y si sabe más o menos la causa del incendio, de estos pastizales. Las causas, yo tengo retorno, ¿me escucha bien usted? Nosotros lo escuchamos perfecto, ahí hoy vamos a ver si podemos corregir el retorno y nos comentar, díganos ahora. Hola, ahora sí. Ahora sí, bien. Bueno, las causas las conocemos, sí sabemos que se originó el lugar, más o menos el rico, donde se juntan los dos ríos, de ahí, desde abajo, de la parte de la orilla del río. Bueno, probablemente puede ser que sea, aprovecho para recomendar a pagar bien la fogata, ¿viste? La gente que va a pescar, pero ahí no estoy acusando a nadie, pero probablemente a veces hacen fuego cuando van de pesca y bueno, eso a veces muchas veces origina las causas del incendio, ¿no? Claro, y aparte, el salto mariposa está ahí cerca, ¿no? Pues se puede entender de que algunos pescadores pudieron bajar por allí, acercarse más o menos para el codo, ¿no? Encenderon un tipo de fogata cuando estuvieron. No, fue en el salto mariposa, si bien el incendio llegó hasta ahí, sería la cabecera del incendio se desplazó hacia el lado del salto mariposa, pero se originó bien ahí en el lito mismo. Bien. Teníamos fuego desde ahí hasta el salto mariposa, sería casi mil metros por 300, más o menos, de ancho sería la cantidad de la quema. No, era, por lo que teníamos fotos y videos, mucho humo en la costanera de nuestra ciudad, ¿ustedes cuánto tiempo estuvieron trabajando allí y en qué horario se originó todo esto? Sí, nosotros estuvimos trabajando ahí a las 4 y media de la tarde, nos llamaron la primera dotación hasta cercanía de 7 y media, 8 de la noche. Estuvieron, a las 8 de la noche vinieron los últimos personal con la embarcación de la prefectura naval, que estaban trabajando desde el río, tirando agua con motobomba, también estuvo presencia policial en el lugar y una ambulancia del hospital, por motivo que los lugares son peligrosos, son peligrosos para nuestro personal, entonces tenemos que tomar todos los recaudos necesarios. Se trabajó en varios lugares, en el hito, en el salto mariposa y también por el río, para tratar de evitar que esto se desplace más por la parte de la zona de la ribera, sería. Sí, se nota que era una zona bastante complicada porque directamente uno ve la parte de abajo de esa costanera que hicieron abajo del hito, es directamente mirar hacia abajo y ya encuentra el río. Ustedes que tuvieron que bajar allí para sofocar este incendio, habrá sido una tarea muy riesgosa, pero bueno, hay que llamar a la conciencia también de la gente, de los pescadores, uno nos está acusando tampoco, pero uno de alguna forma se tuvo que haber originado, este fuego. Sí, hay un porcentaje mínimo que pueda ser iniciado un fuego en la costa de los ríos por efecto lupa de los vidrios, ¿no? Claro, también. Pero la mayoría de las veces el fuego es o intencional o por un descuido. Bueno, sucedía mucho el año pasado que se vieran unos casos para el mes de octubre donde teníamos mucha sequía, en los barrios de Santa Rosa, en el barrio también ahí de Rivera del Paraná, donde se decía que los paraguayos que ingresan mercadería ilegal habían tenido un tipo de riña con la perfectura donde le habían incautado algunos elementos, algunos productos y también no le estaban dejando ingresar, habían cerrado su pique, podría decirse, de ingreso a la Argentina. Y entonces esto, con motivo de venganza podría decirse, iniciaban intencionalmente unos fuegos que quemaban todos los pastizales allí, era imposible controlarse, quemaron casas, casas estuvieron al borde de ser quemadas en distintos barrios que tienen justamente Rivera con el Paraná, ¿no? Claro, claro, sí. Y el factor de mayor riesgo, justamente estoy hablando con vos y estoy viendo las copas de los árboles, y el factor de mayor riesgo es el viento, el viento y la sequía. Ayer, gracias a Dios, mermó en la hora de la tarde, mermó el viento y también eso nos ayuda a que podamos contener el incendio que se desplace hacia la ribera, porque hay que informar que ahí el pastizal sigue muy seco, más los árboles que hay hacia arriba, que también se quemaron ayer, hay que comentar que se quemó parte de los arbustos que están ahí en el hito, y todo lo que es la parte de abajo que es el pastizal está seco, así que bueno, recomendar más que nada eso a la gente que va a pescar, apagar la fogata más que nada, si llegan a iniciar el fuego ahí. Claro, y no solamente la gente que va a pescar, que está en la costa del río, a todas las personas, porque estamos con algún tipo de sequía también, y estamos llegando a los meses de mucha sequía como es a octubre, y que no nos vuelva a pasar lo que nos sucedió el año pasado, donde ustedes los bomberos no daban abasto, muchas viviendas, yo recuerdo las 2.000 hectáreas, Santa Rosa, Rivera, fue increíble, ustedes trabajaban día y noche, recuerdo, era muy fea la situación estuvo, muy complicada, tuvimos que pedir ayuda, creo que también de Fogos y de Puerto Esperanza, con camiones hidrantes, y ni así logramos salvar algunas viviendas, ¿no? Sí, ese fue uno de los peores incendios forestales que tuvimos, el de la aldea, dice usted, y ese fue el segundo, el primero fue justamente ahí donde estábamos hablando, que fue el incendio habría empezado, no recuerdo el año, pero había empezado en el puente Tancredo-Neve, y se desplazó toda la costanera hasta la costanera de Río Paraná, hizo un momento que de sequía es importante, y como te dije, el viento, más que ahora, está soplando un viento muy importante, hay que cuidar mucho, el incendio de la aldea fue por las quemas, quemas programadas, decimos nosotros, cuando el cuidador de una chacra o de un terreno amontona la hoja, las ramas, y prenden fuego, y cuando hay viento, se recomienda prácticamente no intentar quemar, porque con un balde de agua o algo no van a poder detenerlo, ni los bomberos podemos detenerlo cuando el viento sopla muy fuerte, ¿no? A mí me tocó de cerca lo que sucedió en el barrio Santa Rosa, ¿no? Yo recuerdo ver pedazos de troncos, ¿no? Que le tiraban con los camiones hidrantes, que tienen mucho bombeo de agua, y al ratito otra vez por dentro se incendiaba eso, por más que lo mojaban, lo humedecían, todo, decía listo, acá se apagó, y no, por dentro seguía consumiéndose, y otra vez arrancaba, y así era, constantemente, con la sequía, con el viento, y todo eso con la obra. Sí, es muy complicado, una vez que prende el monte es complicado, porque nosotros le clasificamos, por ejemplo, al incendio forestal, ¿no? El incendio de la parte de la copa del árbol, la parte de la superficie, y también está la parte subterránea, que le decimos que también se prende fuego las raíces del árbol, y por ahí creen que está apagado, y de una raíz se propaga donde hay un pastizal feco, y sigue el incendio. Sí, es verdad. Marcelo, muchísimas gracias por el contacto y por el informe, y dar a conocer un poquito para la gente que se preguntaba qué sucedía la tarde de ayer en la costanera, en nuestra ciudad donde había mucho humo. Dale, muchas gracias a ustedes por la información y mantener el consejo ahí al recalcar de no hacer quema, principalmente cuando hay sequía y los vientos fuertes. Tal cual. Muchísimas gracias, Marcelo, que tenga un buen día. Chau. Ahí teníamos el contacto telefónico con Marcelo Marquez, jefe de Cuerpo Activo de Bomberos, nos estaba comentando un poquito de, bueno, explicando por qué había tanto humo en el hito de las tres fronteras ayer, en la costanera, donde mucha gente fue hasta caminar y nos mandaban fotos y nos decían, pero hay mucho humo, nos cuesta respirar, recibimos videos, recibimos fotos, y bueno, se produjo un incendio en los pastizales de ayer, bajo, todavía no se sabe quién lo produjo, si fue intencional o no, y bueno, se está investigando, pero bueno, también llevar un poquito de conciencia a la gente de que en tiempos de sequía, como decía Marcelo, en tiempos también donde hay mucho viento, no se recomienda quemar, en realidad está prohibido la quema en nuestra ciudad, y lo pueden denunciar y todo. Bien, continúo con la efemeria, si termino con esto, también un día como hoy, pero del año 1961, no, perdón, 1987, perdón, en Argentina los oficiales acusados de violar los derechos humanos quedan en libertad por una aplicación de la ley de obediencia de vida. Y por último, un día como hoy, pero el año 2012, en Buenos Aires, Argentina, el club atlético River Plate, que me lo escribieron con B larga, acá, yo sé quién fue, Eusebio, seguramente, regresa a primera división en el torneo argentino del fútbol, asciende siendo campeón de la segunda división luego de 363 días en la B nacional. Muchos dicen, los ustedes, los jeneis, dicen que como queremos ocultar nuestro paso por la B, yo, por ejemplo, lo digo, lo dije, lo saben mis amigos de hincha de River, lo saben mis amigos hincha de Boca, lo digo siempre que yo me hice más fanático de River cuando descendió. Ahí me hice fanático de River por todo lo que sufrimos, por todo lo que vivió el club, parece que uno, son como en estos tiempos de pandemia, ¿no? Uno saca todo lo bueno o ve las cosas positivas y obviamente quiere que todo vuelva a la normalidad. Lo que está sucediendo ahora con toda esta crisis económica también que estamos viviendo, bueno, algo parecido sucedió, o me sucedió a mí, por ejemplo, cuando River descendió y después de eso, qué bien que le fue a River, ¿no? Ojalá que Argentina, que está en una crisis bastante difícil en cuanto a lo económico, en el tema de la cuarentena y demás, que cuando salga de esta, tenga el mismo ejemplo que River, le va a dar excelente, ¿no? Bien, este es un poquito de la CFMER y vamos a escuchar ahora las declaraciones que hizo ayer el Ministro de Turismo de la Provincia de Misiones, José María Rúa, porque ayer se presentó en el edificio de Lituren junto también a Claudio Rodolfo Filipe, el intendente de nuestra ciudad, junto también al presidente de Lituren, Leopoldo Lucas, y que estuvieron entregando una contribución de 10.000 pesos a 150 trabajadores independientes del turismo como fotógrafos y guía de turismo que, bueno, no pudieron acceder al ingreso familiar de emergencia o al crédito tasa cero, esto para autónomos en tarjeta de créditos, ¿no? De 50.000 y hasta 150.000 pesos, y como no pudieron acceder, le trajeron esta contribución de 10.000 pesos y vamos a escuchar un poquito qué decía. Básicamente este acto es una entrega de subsidios, no son créditos, son subsidios para guías de turismo y para fotógrafos que están registrados en el Parque Nacional de Iguazú, y, bueno, la reunión que sigue con el sector privado de Iguazú vamos a estar comentándole toda la línea de créditos que salen vía CFI, vía Fondo de Crédito de la Provincia de Misiones y también los ANR que salieron y que pudimos gestionar con la Nación para el sector turístico. ¿Estos subsidios va a cada uno de los integrantes de la asociación o va directamente a la asociación y ellas lo redistribucen después? Bueno, lo que hicimos fue depurar el padrón de los 380 registrados que tiene el Parque Nacional de Iguazú, entre fotógrafos y guías de turismo, de los cuales habían quedado 150 afuera de las ayudas del IFE y los ATP y todas las ayudas nacionales. Entonces, bueno, esos 150 son los que hoy le estamos trayendo este pequeño paliativo, digamos, hasta que, bueno, se pueda renovar la actividad. Es este mes, es una ayuda extraordinaria y seguramente también iremos gestionando para más adelante. ¿El subsidio por qué monto es? De 10.000 pesos, el mismo monto del IFE. ¿Por única vez o hay una renovación? En principio va a ser por única vez, vamos a ver ahora con la línea de crédito que se habilita de Nación y también la nuestra. Si no pueden entrar en esas ayudas, vamos a ver si podemos seguir gestionándolo. La semana anterior, usted junto al gobernador y usted, habían hecho el lanzamiento de una línea de crédito para el sector turístico con un importante aporte de cerca de 60 millones de pesos. ¿Cuántos son los montos máximos y qué requisitos deben cumplir las distintas actividades como para acceder a esa línea de crédito y a qué tasa de préstamo? Lo que es vía CFI es desde 400.000 a 2 millones y medio de pesos y con una tasa subsidiada del 100%. Y lo que es vía fondo de crédito es desde 500.000 hasta 1.500.000 de pesos con tasas que van del 12 al 14%. Así que esas son las dos líneas de crédito que tenemos, en los cuales también está planteado lo que es capital de trabajo y eso. Y después están los ANR de Nación, que son los aportes no reintegrables, que son salarios vitales y móviles por 3 meses para lo que sea trabajar independiente, guía de turismo y otros trabajadores más, fundamentalmente aquellos por ahí que no están dentro de la formalidad del sector, digamos. Y por otro lado están los ANR que vienen con un fondo especial que es para masa salarial, que eso también se estará anunciando y será por 6 meses de prórroga. ¿El dinero de los créditos es pura y exclusivamente para el pago de salarios o puede ser utilizado para otra? No, está pensado también para capital de trabajo, para reinversión, o sea, fundamentalmente en esto de adecuar la oferta turística con cabinas sanitizantes y bueno, todo lo que está demandando también el costo, digamos, que va a demandar el inicio de la actividad. Hubo muchas expectativas con respecto al inicio de vuelos desde otras partes del país, no precisamente Capital Federal, y a la reapertura de algunos hoteles, así como abrieron bares y restaurantes en algunos puntos de la provincia. ¿Qué me puede decir? Estamos trabajando día a día en el mapa epidemiológico, el movimiento de ayer fue muy importante en la provincia, seguramente acá unos días vamos a tener el impacto que eso produce, así que bueno, una vez que estén dadas las condiciones, el gobernador es el primero que quiere que se abran los hoteles, que vuelva el turismo, pero bueno, sabemos que acá hay un cuidado especial y particular para que primero la salud de los misioneros sea justamente la protegida, no tenemos el caso acá enfrente de FOS, que hoy ya empezaban a cerrar actividades, lo que todos lo que abrieron hace unos días, hoy empezaban a cerrar algunas, así que bueno, esto es muy cambiante y vamos a ir con mucha responsabilidad, pero fundamentalmente dando paso firme y hacia adelante. Para no generar falsas expectativas, la apertura de casi todas las actividades estaría dada para el mes de septiembre. En principio las actividades turísticas estamos pensando para que se puedan reactivar algunas, por lo menos en turismo interno, durante el próximo mes. Pero, como dije, hay que ser muy prudente e ir evaluando el impacto de la curva. Bien, ahí escuchamos las aclaraciones del Ministro de Turismo de la Provincia de Misiones, José María Rúa, y nos estaba comentando sobre esta contribución de 10.000 pesos que estarán recibiendo 150 trabajadores independientes de turismo vinculados a esta actividad, entre ellos fotógrafos y guías de turismo. Bueno, ya les dije, había adelantado que habíamos hablado en contacto telefónico, creo que fue la semana pasada, con Freddy Ríos, donde nos comentaba un poquito de la visita, esto fue hace 15 días, perdón, nos comentaba un poquito de la visita del Ministro de Turismo, ahí en el Club de Ati, donde ellos estaban haciendo las ollas populares. Nos comentó un poquito del, bueno, el planteo que le hicieron. Ellos dicen, no estamos dentro de la actividad turística, los trabajadores del volante, los taxistas y remises no estamos incluidos, ¿no? Pero la realidad es que aquí en Iguazú, muchos trabajadores del volante viven de la demanda turística, de lo que llega a Iguazú. Y la... ¡Gracias!